Hola, hola gente, tía, ¿qué tal? Soy Nigro y estamos aquí en Empires of the Underworld. Para aquellos que no vierais el primer vídeo, se trata de un juego en el que nosotros estamos controlando a una colonia de hormigas. Tenemos a la reina, tenemos a las trabajadoras obreras, tenemos a las unidades de combate. Este juego de momento está en demo, ni siquiera está en alfa, y me parece una auténtica pasada. Me lo comentó Quadraxis, que estaba el juego, lo estuve probando y me enganchó tantísimo que quise traeroslo. Vamos a intentar hacer el segundo mapa. El segundo mapa es un poquito más complicado que el primero, sobre todo porque en el primer mapa tú eres quien decide cuándo ataca, cuándo avanza y demás. Mientras que en el segundo mapa hay tiempo, hay cuentas atrás, y lo que pasará es que los enemigos nos atacarán cuando a ellos les parezca. Vamos a empezar, como en el otro caso, limpiando alrededor de nuestra reina para poder empezar nuestra expansión. Y ruseando, tan pronto como nos sea posible, comida. En este caso tenemos aquí un poquito de comida. Aquí tenemos otro poco, que parece que no hay peligro en ella. Y aquí tenemos otro poco que también parece que está a salvo. De esta no me fío demasiado. Podría haber alguna gruta o algo con esta gente, así que por si acaso, poco a poco. Vale. Para aquellos que por lo que sea, este vídeo os pille un poco por sorpresa, que no hayáis visto el primer vídeo, no entendéis de qué va esto, es simplemente que, al igual que Plugin que Volved, es un juego que simplemente ha llegado a mi conocimiento que existe, me ha parecido una pasada, me ha parecido muy original, muy divertido, lo he querido jugar, y me ha encantado. Así que, para aquellos que os resulte tan curioso como a mí, pues os traigo esto. Echad un vistazo y si os mola, en el primer vídeo tenéis donde lo podéis descargar y todo. De momento es totalmente gratuito, es una alfa. Y lo único que viene a cambio es que, si podéis, hagáis feedback, que les comentéis cualquier mejor, error y demás. Bueno, como siempre, empezamos. Yo voy a hacer, como hice en el otro vídeo, un crecimiento hexagonal en torno a la reina, ya que para mí es el núcleo de todos, el centro de todo. Y lo primero que haré será, una vez que tengo mis primeras unidades de granja, de almacenaje de comida, empezaré a hacer unas cuantas trabajadoras. No demasiadas. Si puedo, llegaré a hacer un anillo y si no me da, pues unas pocas menos. Y enseguida, hacer unidades de combate. Aquí las unidades de combate son muy importantes, porque tenemos aquí guerreros, aquí un montón de enemigos, por aquí tenemos más, por aquí tenemos más, y sobre todo, fijaos aquí qué cantidad de enemigos tenemos. Es una barbaridad la cantidad de enemigos a los que nos vamos a tener que enfrentar en este mapa. ¿De acuerdo? El objetivo de este mapa, en este caso, es vencer a las dos reinas enemigas. Tenemos dos reinas enemigas. ¿Qué cómo lo sé yo? Porque ya lo he hecho. Realmente, a mí nadie me ha dado los objetivos en ningún momento. Todavía este juego no tiene un sistema de objetivos, no tiene ni tutorial, ni nada por el estilo. Así que, bueno, poco a poco. Seguimos creando aquí estas unidades. Ya tenemos más comida. Fijaos, aquí arriba se me ha abierto bruta. Poquita comida tenemos, ¿eh? Con tan poca comida como tenemos, no sé si debería jugármela a no hacer unidades de combate todavía. Vale, vamos a coger la comida de aquí arriba, que esta sí que parece que no está protegida por nada. Y esa la voy a dedicar íntegramente a unidades de combate. Vale, me empiezan a hacer falta unidades de combate. Tengo 20 trabajadoras. Son más que suficientes. Me sobran la mitad, seguramente. Este mapa ya empieza a ser un poquito más complicado, gente. Ahora lo veréis. Vamos ampliando un poquito la base. Vamos a empezar a hacer nuestras dos primeras unidades de combate. Aquí una y aquí otra. Vamos a comer todo esto. Todo esto no lo quiero. Hay que ampliar el entorno de la reina. A mí me gusta tenerlo bien despejado para que si tengo que mandar unidades defensoras que lo pueda hacer sin problemas. Vale, de momento parece que todo está a salvo. Todo seguro. Mientras haya este tipo de tierra, de roca, no se va a poder romper. Yo al menos no lo voy a poder romper, con lo cual no me parece peligroso. Así que por esa zona puedo entrar sin miedo. Vale, tengo para hacerme otras 5 unidades de combate. Ahí están. Y tengo para un par más. No sé qué está pasando. Me da la impresión de que el juego no se está grabando muy bien. Voy a echar un vistazo durante un momento. Bueno, aparentemente ya está funcionando correctamente. Vamos a ver si con un poco de suerte sí que funciona bien. Lo que haremos ahora será tenemos nuestras unidades de combate. Vamos a crear un par más. Todavía tenemos para hacernos alguna más. Vamos a dejar este huequecito. Tenemos aquí para hacer otras 3 unidades de construcción. Otras 3 obreras. No las vamos a hacer de momento. Y vamos a ir pelando toda esta zona. Vale. Puntos de avance. Aquí tenemos este que me parece un poco pronto para él. Aquí tenemos este que nos da bastante comida y solo tenemos a 3 enemigas. Para las 7 de combate que tenemos puede ser adecuado. Y aquí tenemos en principio 2 de combate. Vamos a acumular aquí nuestras unidades de combate y vamos a empezar por aquí abajo. Vale. Nos va a dar acceso a todo este punto de comida. Ahí lo tenemos. Vale. Ya combatí. Perdemos una unidad, dos unidades. Vaya, hemos perdido bastantes, eh. Como que las hemos perdido todas. Vamos, reponed por favor. Vale, aquí salen dos más. Tres. Y venga, ya les ha caído la primera. Lo bueno es que estoy reponiendo bastante rápido. Lo malo es que ahí había un momento que he perdido incluso trabajadoras. Bueno, a reponer de estas y a quedarme con las 10 unidades de combate. Vamos a ir aquí arriba para el siguiente punto. Y vamos a hacernos un par de unidades más de combate. Tenemos que dejarnos siempre un pequeño margen de comida porque ese margen, en este caso 14, es lo que vamos a usar para reponer. Si yo me dijo 14 de comida, son 14 unidades las que voy a poder reponer. Y, obviamente, pues, cuando estemos en combate a reponer unidades, nos viene bastante bien. Aquí nos ha quedado un poquito de comida que no han recogido. Si vosotros la recogerán ahora. Vamos a cargarnos la parte de arriba. Aquí deberían salirnos tres unidades de combate. Avanzamos. Avanzamos con nuestras unidades de combate y vamos. Ahora sí. Ahí yo. Fijaos que las obreras, cuando aparecen enemigos, huyen, se apartan para dejarle espacio a las de combate. Y ahí están. Ya han luchado. Ya las saco. Ahora dejamos que nuestras obreras hagan su trabajo. Aquí la boca de este trozo todavía no la voy a abrir. En principio, lo único que me queda es esa zona. Parece ser gente que vosotros, lo que es el grabador, no está grabando muy fino. Está yendo en alguna ocasión a trompicones. La esencia del juego se ve, pero a mí la verdad que me está estresando un poco. Vamos a rezar porque se vea bien. Estoy viendo de vez en cuando, estoy parando para ver qué tal está grabando. Y a mí me da la impresión de que está grabando bien. Pero bueno, en cualquier caso, esto cuando deje de ser una demo y pasa a ser una alfa, es probable que mejore lo suficiente la calidad y valga la pena repetir alguno de estos mapas. Fijaos que yo sigo creando unidades de combate. A mí, ahora mismo, lo que más me interesa son unidades de combate a saco. Voy a crearme las dos o tres que me faltan de estas, que me están poniendo los nervios. Y más unidades de combate. Ahí estamos. Bien. Hecho eso, ya tenemos anillo de comida hecho, anillo de trabajadoras hecho, anillo de combate hecho. Vamos a crear otro anillo de comida. Otra celda, otro hexágono. Ahí estamos. Y ahí está. Con eso ya tenemos en principio bastantes guerreras, bastantes trabajadoras, bastante de todo para ir tirando. Obviamente, nunca hay suficiente. Tendremos que llegar en torno a 60, 70 seguramente para ir cómodos. Pero para ir empezando ya tenemos. Todo crece en torno a nuestra reina. Quizá tampoco sería una mala idea dejar en torno a la reina una unidad de tierra para defenderla, para hacer un cuello de botella o algo así. Pero bueno, en este caso lo estoy haciendo de esta manera y habrá que apechugar. Más unidades de combate, unas pocas más. Tampoco voy a gastar todos los recursos, voy a dejar para reponer 19 unidades de combate. Y lo siguiente será avanzar en esta dirección. Vamos a mover aquí a nuestras 24 unidades de combate y a decirle a las trabajadoras que peleen todo esto. En principio, este es el último punto al que nosotros podemos acceder. Debemos suponer que una vez que nosotros accedamos aquí y hayamos hecho lo que sea que tengamos que hacer aquí, que me imagino será vencer a estos enemigos, algo hará el mapa para forzarnos a que podamos entrar en las zonas en las que ahora mismo parece que no podemos acceder. Ahora lo veremos. Fijaos, ahí están luchando. En este caso estoy luchando contra hormigas. Ya os he dicho antes que el objetivo de este mapa es vencer otra regna. Fijaos, acaba de aparecer aquí arriba una cuenta atrás. Esta cuenta atrás lo que nos está diciendo es algo va a pasar dentro de 39 segundos en este caso. La cuenta atrás la hemos iniciado nosotros al abrir esta zona. Entonces, me voy a traer aquí a mis guerreras y nada, mis trabajadoras ya están haciendo su trabajo. Me parece un juego la verdad que la más de entretenido. Bueno, peligros que tengo yo ahora que tengo que estar pendiente. En primer lugar, aquí me pueden salir ciento y la madre. Te voy a llevar mucho cuidado con eso. No sé en qué momento me van a salir esas unidades, pero cuando me salgan puede ser peligroso. Y segundo, que también se me pueden abrir estos puntos de aquí. Entonces, fijaos, lo que ha pasado es que se me ha abierto esto de aquí. Y fijaos qué cantidad de hormigas me vienen. Necesito reponer aquí, pero vamos, en cuanto me sea posible. porque son más que yo, o sea, me van a vencer esta batalla. Lo que necesito es reponer, 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 reponer. Tengo para reponer hasta 20 hormigas y las tengo construidas. Así que, reponme. Ahora mismo, de combate, tengo 11 hormigas, 11 soldados. Son muy poquitos, eh. Lo bueno es que están viniendo más. Ahí vienen muchos más. Están reapareciendo. Ellos no pueden reponer, lo cual a mí me da cierta ventaja, pero fijaos, ya tengo cero recursos. Llaman, no voy a reponer. Así que, si no venzo con lo que tengo, ya no venzo. Vale, parece que podría ser suficiente. Sí, podría ser suficiente. Hora de reponer. Mis unidades ahora, tengo 19 segundos para combatir, para reponer, lo que sea que me va a parecer ahora. Vamos a dejar que estas consigan comida, que me hace mucha falta para reponer las unidades de combate. Y en 7 segundos, ¿qué va a suceder? Muy poquito tiempo, eh. Espero que no sea ninguna de estas, que son demasiado grandes. Vamos a ponerlas aquí atrás para intentar reforzarlas. Vale. Lo que ha pasado ha sido que se ha abierto. Fijaos, se ha abierto aquí arriba. Tengo que llevar mucho cuidado con eso para que no se carguen a mi reina. voy a decirle a estas que se carguen en todo esto. Aquí también. Y en todo esto también. Vale, 40 segundos para el próximo, para que se abra algo más. Vamos a seguir reponiendo unidades de combate. y fijaos, aquí ya he vencido a los depredadores. Me voy a volver a traer aquí las unidades porque me preocupa más que se abra esta puerta o que se abra esta puerta o esta o esta que seguramente se abrirá por esta zona. Entonces aquí es donde voy a llevar más cuidado. Si por lo que sea se abre esta de abajo o esta de aquí arriba, diría que me da tiempo a llegar antes de que aparezcan los enemigos. Antes de que lleguen a mi reina. Mi reina es muy débil, pero dentro de lo que es débil aguanta lo suficiente al menos unos segundos antes de... Fijaos, se ha abierto aquí abajo. Pues aquí es donde tengo que mandar a mis unidades de combate. Y aquí empieza una encarnizada lucha. Tengo bastantes luchadoras así que no creo que tenga problema con esto. Ahí vamos. Seguramente el combate más difícil del juego ya lo hemos hecho que es el que se han abierto aquí de golpe varias puertas. Voy a mandar aquí cuando hayan terminado. Ahí estamos. Y a esta les voy a pedir que rompan todo esto. Fijaos, otra cuenta atrás. Esta cuenta atrás es muy cortita. ¿Serán más unidades de las que hay por aquí o será alguna de las que hay por esta zona? Miedo me da, eh. Vamos a reponer unidades por aquí. Vamos a mandarlas fuera por si acaso. Por si fuera esta de aquí abajo. Cero. No, esa no era. Esta tampoco. No, 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 no. Son de aquí dentro. Fijaos, ahí están. Me han pillado, ahí me han pillado bastante despistado. No he esperado que me abriesen una puerta tan grande. Pero bueno, tengo bastantes unidades. Le voy a hacer la envolvente. Las voy a rodear y con eso les voy a dar materiale. Tengo muchas más unidades que ellos. Ahí estamos. Y encima yo estoy reponiendo cosa que ellos no están haciendo porque tengo recursos. No nos olvidemos de seguir ampliando el tamaño de nuestro ejército. Aparte de ir reponiendo tenemos que ampliar el tamaño de nuestro ejército siempre que nos sea posible. En este caso seguimos consiguiendo comida. Muy importante tener bastantes trabajadoras para esto. Tenemos 25, son más que suficientes. Y vamos a venir por ejemplo, me voy a traer aquí a mis unidades de combate por si se abriese una de estas puertas. Cero. Mira, se ha abierto la puerta de aquí arriba. Primera reina. Aquí tenemos ya una reina. 5, 4, vaya. Esto pinta mal. Se va a acabar en un tempo y cero. Y fijaos, aquí se ha abierto otra puerta más. Es decir, nos han hecho una pequeña envolvente. Nos han abierto aquí una reina y por detrás otra. Esto, si no fuera porque yo tengo muchas unidades de combate, habría sido un problema. Le voy a dar muerte a su reina. Y... Hola, qué cantidad. Acaba de abrirse aquí abajo otra puerta. Son muchas, ¿eh? Bueno, la reina ya ha caído. Eso es una buena noticia. Yo estoy ya reponiendo. Ahí estamos. Son muchas unidades, ¿eh? Pero bueno, yo estoy reponiendo muy deprisa. Tengo mucha... Mucho ejército. Y aunque me vayan tirando bastantes, no paro de reponer comida. Aquí están farmeando por aquí, aquí están farmeando por aquí abajo. Esta... No lo he dicho antes, los capullos o las semillas azules dan uno de comida cada uno. Las semillas estas de aquí, las que son blancas, creo que dan dos cada uno. Y estas gordotas, creo que dan cinco cada uno. Bien, aquí me avisan. Oye, que puede haber túneles cerca de tu reina. Eso es porque se va a abrir o este o este. En cualquiera de los dos casos, yo voy a mandar a mis unidades de combate cerca de mi reina. Vamos a dejar que repongan la comida para reponer mi ejército. Estoy en 38 de 48. Ahora mismo no tendría sentido pedir nuevas unidades porque ni siquiera las que ya tengo pagadas las tengo en funcionamiento. Necesito recoger comida, mucha comida, tanta como me sea posible. ¿Vale? Aquí tengo bastante controlado el mapa, por aquí tengo más comida. No es un capullo, ¿y qué hace esto aquí? Yo no lo he construido. ¿Se me ha abredido la mano? No. Es de los enemigos. No sé yo, ¿eh? Sí. Cuando... Ahí dices que son de los enemigos, entonces lo cogen como si fueran comida. Esto sí, pero este no me suena. Este tiene toda la pinta de ser uno de los míos. Bueno. En cualquier caso, vamos a seguir reponiendo unidades de combate porque yo ahora tengo bastante excedente de recurso. Y a cero. Fijaos, se ha abierto aquí arriba. Y abajo también. Sí, abajo también. Se han abierto los dos. Arriba hay tres unidades de combate que van a caer ya mismo. Y abajo hay cuatro unidades de combate. Vale, este es el problema. Las unidades de combate ahora mismo le han cogido el agro a mi reina. Le están atacando a mi reina. Aunque las mías hayan vuelto aquí para defender, estas unidades de combate ya están atacando a mi reina. Si yo no las mato a tiempo, matarán a mi reina. Porque a pesar de que yo las estoy matando, no paran de atacar ni un solo segundo. Así que tengo que llevar mucho cuidado con eso, ¿vale? Es mi principal problema. Si en algún momento algo llega a mi reina, como no tenga suficiente daño para matarlo de prisa, estoy acabado. Si matan a la reina, el resto no importa. Vale, más unidades de combate. Tenemos suficiente margen de comida. No estamos teniendo problemas con eso. No hay que hacer más. Tenemos ahora mismo 25-25 trabajadores. Ya estamos teniendo que ir muy lejos a reponer. Así que nos podría venir bien a hacer más granjas. En este caso voy a hacer otro perímetro más de granjas. No es que sea realmente necesario. Me podría simplemente hacer las granjas en otro sitio, pero bueno, las voy a hacer aquí. Vale, creo que se acaba de abrir otra puerta. Sí, se ha abierto otra puerta por aquí. Y lo siguiente que voy a hacer va a ser más trabajadoras. Nos va a venir bastante bien otro anillo más de trabajadoras. Tengo bastante recurso, así que más trabajadoras. Y lo siguiente será más unidades de combate. Las unidades de combate nunca sobran. Vale, aquí ya esto directamente no le presta mucha atención. He aprovechado que tenía suficientes unidades de combate. Voy a poner aquí a limpiar todo este trozo de tierra. Vale, se ha abierto este trozo de aquí arriba. Y a ver si me da tiempo de limpiar también este de aquí. Y mis unidades de combate me las voy a traer aquí que no estaré. Vale, tenemos el mapa bastante controlado. Ahora mismo parece que las únicas... Como ya nos hemos cargado... A ver si me deja aquí en mi mapa... No. Como ya nos hemos cargado las unidades que había cerca de nuestra reina, ya no hay peligro de que cerca de nuestra reina aparezcan más. Con lo cual, ahora mismo solamente voy a preocupar de las unidades que estén delante. Fijaos, se ha abierto aquí otra brecha y en este caso es este punto. Fijaos, la otra reina. Si venzo a esa tía ya ha ganado. De estos tres agujeros van a estar apareciendo hormigas sin parar mientras la reina siga viva. La reina va a estar reponiendo. Así que voy a intentar avanzar lo antes posible para parar esa cantidad de hormigas entrante imparable. Básicamente porque no puedo vencerlo a no ser que me cargue la reina porque ellos tienen recurso infinito y yo no. Yo tengo ahora mismo una cantidad limitada de hormigas que puedo rehacer. Ahí vamos avanzando. Ahora les va a pasar lo que os decía antes del agro y es que yo voy a empezar a hacerle el agro a la reina y voy a estar combatiendo con ella y cuando aparezcan más enemigos va a dar igual porque yo ya estoy atacando a su reina. Fijaos. Yo ya estoy atacando a la reina y en que aparezcan todos estos yo ya la reina se puede dar por muerta. En el momento que haya vencido a la reina ganamos. Y ya está. Hemos vencido a la reina. Vamos a continuar para ver si podemos matar hasta el último enemigo con vida pero fijaos qué cantidad de hormigas tenemos aquí. Hay que reponer lo antes posible y tantas como nos sea posible. Fijaos a mí ya me han pelado todo lo que tenía me han destruido eso y ahora van a ir a por mi reina. Hay muchísimas hormigas ahí muchísimas necesito reponer lo antes posible. Vamos a intentar acumularlas por aquí y fijaos cómo se van bloqueando ahí contra las mías yo estoy reponiendo lo más rápido posible que puedo y vamos ahora al combate a ver si puedo intentar pillarlas antes de que llene el cuello botella donde mi superioridad numérica va a importar más que la suya. Cuando esto no sea una demo cuando sea un juego real en principio tendremos la ventaja de que podremos meterle mejoras a nuestras hormigas y haremos que cada hormiga nuestra cuente por varias del enemigo que puedan atacar a rango que a lo mejor tenga más dureza más vida no lo sé pero podría molar bastante que llegado el punto una hormiga nuestra fuera tan valida como varias enemigas y bueno eso yo creo que va a estar bastante interesante vamos a pedirle a las obreras que limpien todo esto ahí estamos vamos a pedirles también que limpien toda esta zona y en principio yo diría que nuestras guerreras van a ganar esa batalla tiene pinta de que sí básicamente porque estoy reponiendo muchísimo más rápido que ellas me estoy alimentando de sus cadáveres tengo entonces aquí ya no hay más comida aquí no hay más comida aquí sí hay más comida y está el cadáver de la reina y luego aquí están los cadáveres de mis enemigas que me las estoy comiendo vivas y ya está en principio ya las he vencido a todas voy a traerme aquí a mis unidades de combate y a estas las voy a dejar que farmeen en principio ya está ya he terminado la partida ya he ganado a todo el mundo me he cargado a la reina enemiga a las dos reinas enemigas me he cargado a todos los enemigos del mapa el segundo mapa ya lo habíamos superado como habéis podido comprobar no ha sido muy difícil básicamente porque yo ya empiezo a conocer las mecánicas del juego me parece muy divertido muy interesante y estoy deseando que saquen más unidades y poder seguir haciendo esto porque el hecho de que puedas crear colas de producción y repongas más unidades de forma automática que te maten a 10 y aparezcan 50 detrás para defender me parece muy divertido muy original y estoy deseando que esto lo conviertan en un juego oficial con sus niveles imaginaos un pvp de esto o sea imaginaos jugar contra otra persona que la expansión de tus hormigas sea relevante no sé puede estar bastante guay puede estar bastante guay nos podemos hacer unas bases bastante tochas y esconder por ahí unidades de hormigas en alguna esquina y hacerle putadas incluso perforar por detrás de la base enemiga e intentar de alguna manera atacar a sus reinas escondidas puede estar muy divertido gente poco más espero que os haya molado espero que el día que esto salga en alfa en beta o en lo que sea esté tan genial como está ahora mismo o mucho mejor y que y que nos hagamos con todo el mundo subterráneo un poquito más cualquier cosita me dejáis un comentario en la descripción como siempre bueno me dejáis un comentario abajo en la caja de comentarios en la descripción os voy a dejar tanto el link de la página como el link de la zona directa de descarga espero que lo disfrutéis y ahora sí nos vemos chau